Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con Cassandra en Assassin's Creed Odyssey Y bueno gente, discúlpeme por ser tan irregular, pero bueno, entre el trabajo, el ser padre, el... dos trabajos, bueno, qué sé ya gente Entonces se me complica un poco jugar. Aquella zona que está allá, que dice 886 metros, 8 cuadras de aquí de la ciudad más o menos Está parte de la misión principal, que dice que tenemos que buscar a Nesea, que estamos en búsqueda de los cuatro campeones Ya hemos matado a dos, a ver... Es esta... La última casa de Nesea, y el otro es... Mira, llevamos dos de cuatro, ¿no? Y el otro sería este, supongo, ¿no? Draco Entonces, este tipo está en la parte norte de los altos Oropos Entonces, yo me vine para acá, para no traer a hacer todo el trayecto aquí con... a pata Entonces, estos son los altos Oropos, entonces debe estar por aquí Esto es otra misión Eh... tras los fantasmas, qué sé yo Pero bueno, debe estar por aquí, por los bosques Así que vamos a ir por aquí Y vamos a ver qué onda, gente Aquí es donde estaba el tipo este, ¿no? Bueno, nos lanzamos ¿Dónde está nuestro querido... Roach? Bueno, es fobos Gente, qué ganas tengo de jugar The Witcher Eh... porque no jugué... ¿cómo se llama? los... Quiero agarrar esto No jugué a los dos DLC más importantes que tiene el juego Y... quiero jugarlo Lo que no sé es si lo... Lo que no sé es si grabarlo, porque... Como... como no grabé el juego desde que... desde el principio Claro, lo jugué en dos mil... ¿qué? en dos mil dieciséis Lo jugué... dos mil quince Y... y... Y bueno, no... en ese momento no... no grabé la serie Porque no... no... no me importaba Eh... ya que estoy grabando en YouTube desde hace poco No tengo tanto tiempo Ya expliqué los motivos Y... y también los motivos por los que estoy jugando Algunos juegos... entraditos de daño ya, ¿no? Eh... estoy jugando Metro 2033 Lo... pronto lo... lo tendrán en el canal Estoy esperando tener... varios capítulos Porque como no tengo el tiempo suficiente Trato de jugar de un solo tirón varios Y... después los programo Para que... Para que ustedes los puedan ver A ver gente... La parte norte Así que bueno, vamos a ir por aquí ¿Será esto? Debe ser un fuerte o algo... no creo que esté solo Aunque de Yanira estaba sola Bueno no, estaba con otra tipa que pegaba más duro que ella ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Hay enemigos? ¡Oh sí! ¡Sí que hay enemigos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué lugar es esto? Eso es que es un oso ¿Son enemigos? Ah, no puede ser que me hayan quedado sin flechas Gente, el juego es muy lento en consola, sinceramente, sin que me quede nada por dentro Uh, cuidado Lo que pasa gente es que con esta flechita, el fuego que tira esta gente nos puede matar facilidad Let's dance, Mistyos Oh Vamos a cagar, vamos a cagar Ahí va ¿Dónde esta el otro? Nooo No, no, no Hija de puta A ver, me dice que el objetivo es tercer Todavía hay enemigos Esto es ¿Está solo? Mierda Pero bueno, esos no están con él me parece Gente, este juego tiene una cantidad de cosas que yo creo que se les fue la mano, me parece Pásame ¿Otro objetivo? ¿Cómo? Encuentre y asesina a Nesea Ya va Ya va Ya va Ya va Esa es Nesea No anda sola No anda sola No anda sola No anda sola ¿Vas a subir? ¿Vas a subir? ¿Vas a subir o no vas a subir? Se metió en el santuario A ver A ver A ver Vamos a ver si le podemos hacer No porque Ni se enteró El otro entonces ¿Quién era? ¿Draco? Dos objetivos aquí cerquita Eso es demasiado sol ¿Qué me envenenó ella? Cuidado Cuidado este hijo de puta mira lo que me está jodiendo ella también hace lo mismo ay me muero de donde salen los perros ah lo atacaron a ella mira a vos coño pero dale david a matar oye esto es que me está filmando a mi también a ver tengo que confirmar saquear gracias perrito por ayudarnos me echaron una manita importante aquí los maté a todos no 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 creo que lo habíamos descubierto el fin de draco no puede que en el ágora de tebas haya gente no no creo que este no era draco no 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 Descifrar el texto, planteamos aún más preguntas y la Estela completa revelaría pronto la respuesta. Revolucionaría la noble dedicación del joven Epi. Ah, entonces son de las misiones de Epi. Ve a la tumba de Orión. No sé si hacerla. Quiero terminar la misión principal esta. El tema es que ¿quién carajo es Tebas? Todo esto es Beose. El lugar que sea Metebas o lo que sea. ¿Esto también parte de Beose? Sí, esto no lo conocemos. Bueno, vamos a ir para acá. Vamos a ver a la tumba de esta. Vamos a ver. ¿Dónde está? Para acá. Uy, qué susto. Está cerca. Podemos ir caminando. 100 metros. Los enemigos que están por ahí no los vamos a matar. Bueno, sólo si es necesario, ¿no? Tumba de Orión. Tumba de Orión. Bueno, vamos a seguir la misión. Miren cómo cambió el soundtrack. Algo importante hay aquí, seguro. Bueno, hay un montón de cosas. Creo que todo esto está abajo. Estos sitios no me gustan para nada. Encuentro de la estela antiguo. Encuentro de la estela antiguo. ¡Uff! ¿Qué es eso? No. 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 No, no, no. Seguirán del svil. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para encontrar el objetivo. ¿Qué objetivo? A ver, esto lo completamos, que es fino, fino como bambino, coño, que haces, ahí, ¿murió? A ver gente, el tipo este, el susto que me metió no fue normal. Ah, pensé que había que seguir para acá adentro, eh. No, no hay nada aquí. Los fieles están en Beosia, están cerca del centro de los altos Oropos. ¿Serán esos que están ahí? ¿Serán estos que vivimos por aquí? ¿O serán todo este pocotón de cosas que están aquí? No, 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 no. Una cantidad de cosas No, estos no son Aquí los lobos hicieron de la suya Allá están atacando a los lobos Vamos a ver Vamos a ver si podemos acabar con ellos ¿Por qué no? 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 No 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 Time for the ride Bueno gente, como ya es costumbre Ah mira Encuentra y mata a los fieles enloquecidos Vamos para allá, vamos para allá Bueno, vamos a hacer algo gente Vamos a grabar porque Como en la dificultad que estamos jugando nos pueden matar fácilmente Si nos envenenan más todavía Uno, dos, tres Ah, son tres tipos Son tres tipos nada más Pero deben ser todos mamarros Pero deben ser todos mamarros No, 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 vale ¿Cómo me quedo? 60 flechas me gasté eso tan rápido. Contra Necea no puede ser. ¿En serio? ¡Uh! Cuidado. No puede ser. No puede ser. Una misión secundaria que parece interesante. A ver qué dice aquí. Un tesoro. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, gente. ¿Qué hay para acá? Sevilla. Aquí arriba. Bueno. Está pelado esto. No hay puros recursos de esto que no... Eh, pasada. Se vuelve loca Casandra. Bueno, gente. Estamos a dos kilómetros nada más y nada menos. De llevar esta... Dios santo de la vida Casandra. Bueno, tenemos un puntito de habilidad. Vamos a llamar a... Ah, bueno, no. A ver. Dos kilómetros. Dos kilómetros a caballo ni en pedo. Así que vamos a ir otra vez para acá. Aquí. A pesar de la pantalla de carga, creo que es más rápido hacer esto que ir a... A full caballo. ¿Qué decía esto? A ver. Esparta poseyó uno de los mayores territorios de la Grecia clásica. Delegaba la fuerza terrestre y el entrenamiento militar en hijos de ciudadanos de entre 7 y 29 años. Bueno. No es nuevo eso, ¿no? Bueno. ¿Dónde está Epi? ¿Por qué me están siguiendo? Ah, ya está. Recompensa eliminada. ¿Qué sale ahí? Roba el tesoro y mata a la cazadora principal. ¿Qué cazadora principal? Hay algo por aquí. Ajá. ¿Vieron que no me está marcando un carajo en el mapa? Cazadora. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Pasa que estas cazadoras son unas diablas. Pasa que estas cazadoras son unas diablas. ¿No? Ni se enteraron. Ni se enteraron. determined. La maté 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 Bueno, estamos haciendo cosillas, agarrando level sobre todo, la experiencia. Ubicación completa, listo. Bueno, vamos a hablar con Epi. Epi, Epi, está por aquí abajo. Y acá Sandra es inmortal. De donde se lance no pasa nada. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Ah, hay que irse loquito a este. ¡Ah! I'll search for the remaining stillies. My peers will finally listen to what I have to say. It says the ritual will activate something. But what? What will happen when we have all the pieces? Will it lead to a treasure? Some of the translation is lost on me. This passage speaks of worth. Hmm. What else? Um. This passage mentions something about inner vision. But the meaning is unclear. It's almost translated. Why aren't you happy? You tell me others are hearing things. They think it speaks to them. Yet I hear nothing. I feel nothing. It's natural to have doubts. You've convinced me that this search for the past has a value beyond me. That makes me happy. I just can't help but wonder what the gods think of me. I think what's important is what you think of yourself. Thank you, hero. Time to dust yourself off and focus. You're right. We should carry on. There are two locations to explore this time. There is a temple in the city of Orkomenos. It's near the harbor. The other stele is difficult to pinpoint. There are ruins along the coastline. Near the altar for Ifigenia. All right then. And shut up. We're almost done. Well, 21.000 experiences. Nada mal, ¿no? Varias misiones aceptadas. Sí, ya sé. Uy, qué oscuro. Bueno, gente. Coño, en serio. Hay otras estelas que hay que buscar, pero... Gente, quiero conseguir a Draco. En serio, ¿qué están? Quiero conseguir a Draco, pero... Mierda. La pista no me ayuda mucho. O al menos yo no lo veo. Así de simple. No logro verlo. Gente, primero vamos a ver... Qué onda con las armas. Y cosas de esto. A ver. Es mejor que el que tenemos. Este no es mejor. Este es igual. Así que podríamos equipar este. Uf, qué guapo. Ah, mira. Tenemos otro... Es bastante mejor que el que tenemos. Muy parecido también. Let's go. Y esto. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Coño. Ay, ¿este por qué no lo puedo...? Este no me deja, ¿por qué? ¿What does mission? No me deja destruirlo. Bueno, qué sé yo. Aquí. Tenemos este. Ninguna es mejor. Así que... Este tampoco me deja, mira. Pertina. ¿Será que se necesita por alguna misión? Este es mejor. En defensa, pero no tiene tantos atributos. Habilidad de sobrecarga. No, no, vamos a ganar el que tengo. Armas. No son tan buenos. La lanza tampoco. El arco este me gusta porque inflige veneno. Quizás hay otro que sea mejor. Este es mejor. Pero este mete veneno. Y este lo podemos mejorar en el herrero. Así que lo voy a seguir dejando. Habilidades. Habilidades. No sé. Vamos a guardarlo para ver. Más adelante pienso qué carajo hacer. Bueno. El fin de Draco, gente. Vamos a buscar a este tipo. Frequentaba el gimnasio de Tebas, en Beosia. Puede que el ágora de Tebas haya gente... A ver, el gimnasio de... ¿De qué? De Tebas. Gente, vamos a mirar un poco... El mapa, ¿no? Beosia es todo esto. A ver, ¿qué es esto? A robar a los Ateniens. Gimnasio de Tebas. O Tebas. A ver, una zona que se llama así, ¿no? Valle de la Serpiente. Mira, aquí hay otra cosa. Ah, la cuestión de Epi. Epi. Tierra maldita de Eri... Ojo. Ey, ¿será este? El corcel robado. Qué mierda es esto. Estas amarillas parecen principales, ¿o no? Pero bueno. Bueno, gente, lo que nos queda es caminar y explorar, me parece. Templo de Apolo. Vamos a ir para acá. Esto no lo examinamos bien en esa zona. O sea, llegamos directo al viaje rápido, pero no caminen por el pueblito, por el poblado. Vamos a ir a buscar algunos del culto, ¿no? Aunque de Yanira formaba parte del culto. Eh, Nesea no, y el otro tampoco. No me acuerdo el nombre del segundo que maté. Vamos a ir a caminar por aquí. Vamos a ir a caminar por aquí. Casa de Pinda. Vamos a ir a caminar por aquí. Vamos a ir a caminar por aquí. Vamos a ir a caminar por aquí. Calma, fiera. Poder nacional. ¿Qué escalado tenemos que matar ahora? Bueno. Necesito equipo legendario, gente. Ven, aquí vamos a ganar 7 millones de misiones más. Ah, bueno, estas son de tiempo que obviamente no las voy a hacer porque no nos va a dar el tiempo. Bueno, por aquí no es. Bueno, antes vamos a mirar un poco. ¿Se ha adelantado aquí? ¿Qué misiones es esta? Bueno, vamos a mirar. para cubrir sus tracos. El periódico salió hacia la ciudad con una llave de armadura de nuestros ítems más sagrados. Probablemente en el cuarto de prensa, desde el look de él. Muchos son desagradables. Ese cuarto de prensa en la ciudad es una desgracia, lleno de enemigos y miscreantes. El periódico. Estoy buscando a alguien con vestidos deslizados. Estos espacios fueron rompidos antes del fuego. El culpable está en B.O.C. Está en la parte occidental del lago Coppaida. Occidental. ¿Cuál es el lago Coppaida? ¿Será este? Recompensa por un político. Esto lo podemos hacer ahorita. Debe estar por aquí. La parte occidental es esta, más o menos. Bueno, estas son las misiones que salen. Vamos a ir para acá. Debe ser por ahí. La parte occidental decía. Vamos a matar al político este que está aquí rápido. Bueno gente, estamos explorando y haciendo cositas extras. Y seguimos con la misión esta principal que no he podido terminar. Que cagada. De verdad que sí. Una cagada porque... Porque ya está buena gente. Estamos... Estamos jodidos. Ahí te entra así, como Pedro por su casa. ¿Qué tengo que hacer con este? Murió. Listo. Ahí quedó la flor. Esas cositas nunca... No sé qué coño tiene. A ver... Usted tiene ahí mirar un delfín. No sé qué coño tiene. No sé qué coño tiene. Bueno, let's go. Se esconde en la ciudad... De Orkomen. Así, 맞 por aquí. Pues no sé qué coño tiene. Vamos a ver si hacemos esto por aquí. Lo dejamos... Lo dejamos... Vamos a ver si nos da la oportunidad de hacer algo. Estábamos. ¿Quién me vio? Prefiero matar osos que los abalis de mierda. ¿En serio? Pero miren todo lo que pega, hijo de puta. No. Bueno. Aquí no creo que sea. El colmillo sanguinario. La ciudad de Arcómeno. Tierra maldita. Supongo que será esta. La ciudad de Arcómeno. Tiene que ser aquí porque no me queda de otra. Vamos a explorar un poco por aquí. Más de lo que hemos hecho. Qué carajo. Mata la limana de fondo. 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 No me interesa más nada. Bueno gente, vamos a llamar a Fowler y a correr, porque no me gustan estos jabalís. Este pobre hombre aquí luchando contra esto. Tebas, este es Tebas, así que vamos a buscar a Draco. Bueno vamos a hacer el punto de control y lo dejamos aquí gente. Llegamos que casi una hora de juego. Y creo que ya está bueno. Bueno, hicimos una parte de la misión principal y algunas secundarias interesantes. No están nada malo. Sinceramente estas de Epi han estado bastante interesantes. Y aquí este Draco no va a estar solo. Listo gente. Percepción de Icaro aumentada. Bueno gente lo vamos a dejar justo aquí. Yo voy a mirar un poco el árbol de habilidades a ver a que le subo. Y bueno gente, nos vemos en el siguiente episodio. Y ya que estamos aquí en temas, vamos a buscar a Draco. Así que bueno gente, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.